Dentro del intrincado tapiz de tu ser, una silenciosa sinfonía de renovación se desarrolla cada segundo de tu vida. Este proceso, conocido como regeneración celular, es la esencia misma de tu existencia, la fuerza invisible que te mantiene vibrante y vivo. Comprender este extraordinario proceso es clave para descubrir los secretos de la longevidad, la vitalidad y la salud óptima. Piensa en tu cuerpo como una vasta e intrincada orquesta, donde cada órgano desempeña un papel único y vital. Así como un director guía a los músicos para crear una melodía armoniosa, la regeneración celular orquesta la renovación de la sinfonía de tu cuerpo. Tu piel, la capa más externa de tu ser, se regenera constantemente, desprendiéndose de células viejas y reemplazándolas por nuevas y frescas. Esta sinfonía de renovación es un testimonio de la extraordinaria resiliencia y poder del cuerpo humano. Imagina una danza perfectamente coreografiada, un ballet de vida que se desarrolla a nivel microscópico. Este ballet celular, conocido como el ciclo celular, es la base misma de la vida, asegurando la continua renovación y vitalidad de tu cuerpo. Cada tejido de tu cuerpo tiene su propio ritmo de regeneración único, una cronología cuidadosamente calibrada para la renovación. Algunos tejidos, como la piel y el revestimiento del intestino, se encuentran en un estado constante de cambio, con células que se reemplazan cada pocos días. Comprender las diferentes cronologías de regeneración de los tejidos de tu cuerpo, proporciona información valiosa sobre el proceso de envejecimiento y el desarrollo de enfermedades. Dentro de la bulliciosa metrópolis de tu cuerpo, existe una población única de células conocidas como células madre. Estas notables entidades son las arquitectas maestras de la regeneración, poseyendo la extraordinaria capacidad de diferenciarse en tipos de células especializadas, reponiendo tejidos y reparando daños. Esta notable capacidad de las células madre, ha revolucionado el campo de la medicina regenerativa, ofreciendo esperanza para el tratamiento de una amplia gama de enfermedades y lesiones que antes se consideraban incurables. Imagina tu cuerpo como una ciudad bulliciosa, una compleja red de sistemas interconectados que trabajan incansablemente para mantener el equilibrio. Cada decisión que tomas, cada bocado de comida que consumes, cada minuto de sueño que pierdes, cada situación estresante que encuentras, todos estos factores influyen en el campo de batalla celular. Elige sabiamente y empoderarás las capacidades curativas innatas de tu cuerpo, fomentando un entorno donde las células prosperen y la regeneración florezca. Imagina tu cuerpo como un motor de alto rendimiento, afinado con precisión y capaz de realizar hazañas extraordinarias. Así como un jardinero selecciona cuidadosamente los nutrientes adecuados para nutrir sus plantas, tú tienes el poder de influir en tu entorno celular a través de los alimentos que eliges. Al incorporar un arco iris de frutas y verduras coloridas en tu dieta, armas a tu cuerpo con un poderoso arsenal de antioxidantes, reforzando sus defensas y promoviendo la longevidad celular. Si bien nutrir tu cuerpo con los nutrientes adecuados es crucial para una regeneración celular óptima, es igualmente importante ser consciente de los saboteadores silenciosos que pueden socavar las capacidades curativas innatas de tu cuerpo. Uno de los enemigos más omnipresentes de la regeneración celular es el estrés crónico. Otro saboteador silencioso es la falta de sueño. Imagina un mundo donde los corazones dañados pudieran repararse, las lesiones de la médula espinal se revirtieran y las enfermedades neurodegenerativas se detuvieran en seco. A la vanguardia de esta revolución están las células, madre esos notables camaleones del mundo celular, capaces de transformarse en prácticamente cualquier tipo de célula del cuerpo. El campo de la medicina regenerativa está lleno de potencial, ofreciendo un rayo de esperanza para pacientes con una amplia gama de afecciones. Imagina tener la capacidad de editar el plano mismo de la vida, corrigiendo errores genéticos que conducen a enfermedades y mejorando las capacidades regenerativas naturales de nuestro cuerpo. Herramientas como CRISPR-Cas9 están revolucionando la medicina, permitiendo a los científicos apuntar y modificar con precisión secuencias de ADN dentro de las células, ofreciendo un potencial sin precedentes para tratar enfermedades genéticas y mejorar la reparación celular. Si bien la edición de genes aún se encuentra en sus primeras etapas, su potencial para revolucionar la medicina y mejorar la salud humana es innegable. La búsqueda de la longevidad ha cautivado a la humanidad durante siglos, inspirando innumerables mitos, leyendas y esfuerzos científicos. Un área clave de enfoque es comprender el papel de los telómeros, las tapas protectoras en los extremos de nuestros cromosomas que se acortan con cada división celular. Los científicos están desarrollando medicamentos conocidos como xenolíticos que se dirigen específicamente y eliminan las células senescentes, lo que podría eliminar estos zombies celulares y promover un envejecimiento saludable. Dentro de ti reside una fuerza extraordinaria, un médico silencioso que trabaja incansablemente para mantenerte sano y vibrante. Este es el poder de la capacidad regenerativa innata de tu cuerpo. Un intrincado sistema de renovación y reparación que opera a nivel celular, esforzándose constantemente por mantener el equilibrio y la armonía. Si bien esta sinfonía regenerativa se desarrolla de forma natural, tienes el poder de amplificar sus efectos, de liberar a tu sanador interior y optimizar la notable capacidad de tu cuerpo para sanar y prosperar. Así como un director guía a una orquesta para crear una melodía armoniosa, tú puedes dirigir la sinfonía de tus células a través de elecciones conscientes que apoyen y mejoren su potencial regenerativo. Se trata de sintonizar con la sabiduría de tu cuerpo, reconocer las señales que envía y responder con acciones que nutran y revitalicen. Este viaje de autocuración comienza con la conciencia, prestando atención a los mensajes que tu cuerpo envía a través de sus sensaciones, niveles de energía y bienestar general. ¿Te sientes constantemente fatigado, incluso después de una noche completa de sueño? ¿Estás experimentando problemas digestivos o de la piel? Estas podrían ser señales de que tu cuerpo está luchando para mantenerse al día con las demandas que le estás imponiendo, lo que indica la necesidad de un cambio. La buena noticia es que incluso pequeños cambios constantes pueden marcar una gran diferencia. Al incorporar prácticas simples pero poderosas en tu rutina diaria, puedes crear un entorno donde tus células prosperen, tu cuerpo sane y tu vitalidad se eleve. Durante siglos, culturas de todo el mundo han cultivado prácticas diseñadas para promover la salud, la longevidad y el bienestar espiritual. Muchas de estas tradiciones antiguas, a menudo descartadas como místicas o esotéricas, ahora están siendo validadas por la ciencia moderna, revelando su profundo impacto en la salud celular y la regeneración. Tomemos por ejemplo, la práctica del yoga, que se originó en la antigua India hace más de 5.000 años. Más allá de sus posturas físicas, el yoga abarca un enfoque holístico del bienestar, incorporando la respiración, la meditación y los principios éticos. La investigación moderna ha demostrado que la práctica regular de yoga puede reducir la inflamación, mejorar la salud cardiovascular e incluso aumentar la longitud de los telómeros, todos factores que contribuyen al envejecimiento saludable y la regeneración celular. Del mismo modo, la práctica de la atención plena, arraigada en las enseñanzas budistas, ha ganado un amplio reconocimiento por su capacidad para reducir el estrés, mejorar la concentración y mejorar el bienestar emocional. Los estudios han demostrado que la meditación de atención plena puede alterar la expresión génica, regulando negativamente los genes asociados con la inflamación y regulando positivamente los genes involucrados en la reparación del ADN y el mantenimiento de los telómeros, esencialmente ralentizando el proceso de envejecimiento a nivel celular. Estas prácticas antiguas que alguna vez se consideraron marginales o alternativas, ahora se están integrando en la atención médica convencional, ofreciendo enfoques basados en la evidencia para apoyar la salud celular y mejorar las capacidades curativas innatas de nuestro cuerpo. Al adoptar estas técnicas probadas por el tiempo, podemos aprovechar la sabiduría de nuestros antepasados, cerrando la brecha entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna para una vida más saludable y vibrante. El poder de la atención plena. Cultivar la paz interior para una radiación exterior. En nuestro mundo acelerado e impulsado por la tecnología, es fácil quedar atrapado en el torbellino de las demandas externas, a menudo a expensas de nuestra paz interior. Hacemos malabarismos con listas interminables de tareas pendientes. Navegamos por la sobrecarga de las redes sociales y sucumbimos a la presión de la conectividad constante, dejando poco tiempo o energía para el autocuidado y la reflexión. Sin embargo, en medio del caos, cultivar la paz interior no es un lujo sino una necesidad. Un pilar fundamental de la salud y el bienestar óptimos, que se extiende hasta el nivel celular. El estrés crónico, ese enemigo insidioso de la vida moderna, causa estragos en nuestros cuerpos, desencadenando una cascada de desequilibrios hormonales que interrumpen los procesos celulares, aceleran el envejecimiento y aumentan el riesgo de enfermedades. Las prácticas de atención plena como la meditación, los ejercicios de respiración profunda y el diario de gratitud, actúan como poderosos antídotos contra el estrés, calmando el sistema nervioso, reduciendo la inflamación y creando un ambiente interno propicio para la curación y la regeneración. Imagina tus células como pequeñas y delicadas flores, constantemente bombardeadas por las tormentas del estrés, la ansiedad y la negatividad. La atención plena es como crear un jardín sereno y protegido para que tus células florezcan, proporcionándoles la nutrición y la tranquilidad que necesitan para prosperar. Cuando cultivas la paz interior, cambias tu cuerpo de un estado de lucha o huida a uno de descanso y digestión, permitiendo que tus células concentren su energía en la reparación, la renovación y la regeneración. Este cambio en el estado interno se refleja en una apariencia más juvenil, mayores niveles de energía, mejor sueño y una mayor sensación de bienestar general. Separando los hechos de la ficción, desmintiendo mitos comunes sobre la regeneración. El campo de la salud y el bienestar está plagado de mitos y conceptos erróneos, a menudo alimentados por la publicidad exagerada y el deseo de soluciones rápidas. Cuando se trata de la regeneración celular, es crucial separar los hechos de la ficción para discernir las prácticas basadas en la evidencia de las afirmaciones engañosas que pueden desviarte en tu camino hacia una salud óptima. Un mito frecuente es la noción de que simplemente podemos complementar nuestro camino hacia el rejuvenecimiento celular, pasando por alto la necesidad de cambios en el estilo de vida. Si bien ciertos suplementos como los antioxidantes y los ácidos grasos omega 3 pueden desempeñar un papel de apoyo en la salud celular, no son balas mágicas que pueden deshacer el daño causado por una mala alimentación, la falta de ejercicio y el estrés crónico. La verdadera regeneración celular requiere un enfoque holístico, abordando las causas fundamentales del envejecimiento y la enfermedad, en lugar de simplemente enmascarar los síntomas. Otro error común es que el envejecimiento es un declive inevitable, un camino lineal desde el vigor juvenil hasta la inevitable decadencia. Si bien es cierto que nuestros cuerpos cambian con el tiempo, el envejecimiento es un proceso dinámico influenciado por una compleja interacción de genética, elecciones de estilo de vida y factores ambientales. Al adoptar hábitos saludables y mitigar los comportamientos que aceleran la edad, podemos influir significativamente en cómo envejecemos, manteniendo la vitalidad y ralentizando el proceso de envejecimiento a nivel celular. Recuerda, tu cuerpo no es un espectador pasivo en el proceso de envejecimiento, es un participante activo que responde constantemente a las señales que envías a través de tus pensamientos, acciones y entorno. La verdad sobre los suplementos. Navegando por el laberinto de las promesas anti-envejecimiento. El pasillo de los suplementos puede parecer un campo minado de promesas, con innumerables productos que afirman revertir el envejecimiento, aumentar la producción de colágeno y desbloquear la fuente de la juventud. Si bien algunos suplementos pueden desempeñar un papel de apoyo en la salud general, e incluso pueden ofrecer algunos beneficios para la regeneración celular, es crucial abordar estas afirmaciones con una dosis saludable de escepticismo. Una táctica de marketing común es destacar un solo estudio que muestra resultados prometedores para un ingrediente en particular, a menudo sacado de contexto, o sin mencionar las limitaciones de la investigación. Además, la industria de los suplementos no está regulada en gran medida, lo que significa que la calidad, la potencia e incluso la seguridad de muchos productos no se pueden garantizar. En lugar de caer presa de la exageración y las promesas vacías, Concéntrate en nutrir tu cuerpo con una dieta rica en nutrientes y alimentos integrales. Las frutas, verduras, granos integrales, legumbres y grasas saludables proporcionan una rica variedad de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes que apoyan la salud y la función celular con mucha más eficacia que cualquier píldora o polvo. Si estás considerando agregar suplementos a tu régimen, investiga, consulta con un profesional de la salud calificado y elige marcas de renombre que prioricen la calidad y la transparencia. Recuerda, los suplementos deben complementar, no reemplazar, un estilo de vida saludable. La verdadera regeneración celular no se trata de buscar una solución rápida o una píldora mágica. Se trata de realizar cambios sostenibles en el estilo de vida que apoyen las capacidades curativas innatas de tu cuerpo. Al concentrarte en los fundamentos de la salud, nutrir tu cuerpo, mover tu cuerpo y cultivar la paz interior, creas un terreno fértil para que tus células prosperen, se regeneren y expresen todo su potencial de vitalidad y longevidad. La sinfonía de ti Tu cuerpo es una maravilla. Un universo de células en constante regeneración que orquestan una sinfonía de vida. Cada respiración, cada latido del corazón, cada pensamiento, es un testimonio de este extraordinario proceso de renovación que se desarrolla dentro de ti. Desde la intrincada danza de la replicación del ADN hasta el trabajo incansable de las células madre, tu cuerpo está involucrado en un ciclo perpetuo de regeneración, esforzándose por mantener el equilibrio y la armonía en medio del flujo y reflujo de la vida. Si bien el envejecimiento y el deterioro celular son partes inevitables de la experiencia humana, la velocidad a la que se desarrollan estos procesos no está grabada en piedra. Tienes el poder de influir en tu destino celular, de ralentizar el proceso de envejecimiento y mejorar la capacidad regenerativa innata de tu cuerpo a través de elecciones conscientes que nutran y apoyen las capacidades curativas naturales de tu cuerpo. Adopta una dieta rica en alimentos integrales y sin procesar, esos vibrantes dones de la naturaleza que proporcionan los componentes básicos para la regeneración celular. Mueve tu cuerpo con regularidad participando en actividades que te brinden alegría y desafíen tus límites físicos, recordándole a tus células que están destinadas a ser fuertes, resistentes y adaptables. Cultiva la paz interior a través de prácticas de atención plena, creando un santuario de calma en medio de las tormentas de la vida, permitiendo que tus células prosperen en un ambiente de tranquilidad y equilibrio. Recuerda, no eres simplemente una colección de células, eres una sinfonía de vida, una obra maestra de regeneración, en constante evolución y renovación con cada momento que pasa. Abraza el poder que tienes para dirigir tu propia sinfonía, para orquestar una vida de vitalidad, resiliencia y bienestar radiante.